Tú, que me conoces bien Y sabes que sin ti mi vida amor, que nada es Y mira como te extraño, no sé si tú me haces daño Quiero ser feliz, pero sin ti nada anda bien Ay mi vida si te vas, si tú te vas yo creo que pierdo la cabeza Mi corazón por estos días anda en tristeza Que ya no sé si pueda verte, por ti yo pierdo la cabeza Ay mi vida si te vas, si tú te vas yo creo que pierdo la cabeza Mi corazón por estos días anda en tristeza Que ya no sé si pueda verte, por ti yo pierdo la cabeza Tú, que me conoces bien Y sabes que sin ti nada es igual, nada anda bien Ay dime tú, si amarte es un pecado Hoy quiero ser feliz, pero sin ti nada va bien Es que yo vivo enamorado de usted, si di noche solo pienso en usted Cariño mío, no me dejes solo, ay vida mía te lo he dado todo Y dime tú, si amarte es un pecado Hoy quiero ser feliz, pero sin ti nada va bien Ay mi vida si te vas, si tú te vas yo creo que pierdo la cabeza Mi corazón por estos días anda en tristeza Que ya no sé si pueda verte, por ti yo pierdo la cabeza Ay mi vida si te vas, si tú te vas yo creo que pierdo la cabeza Mi corazón por estos días anda en tristeza Que ya no sé si pueda verte, por ti yo pierdo la cabeza Ay pero dime contéstame, de una vez hablemos claro respóndeme Por favor contesta, abre la puerta, esto no es una apuesta Yo solo quiero estar contigo Es que me duele tanto cuando tú no estás Yo solo quiero estar contigo Es que de ti yo tengo una necesidad Yo solo quiero estar contigo Es que yo vivo enamorado de usted, si di noche solo pienso en usted Cariño mío, no me dejes solo, ay vida mía te lo he dado todo Y dime tú, si amarte es un pecado Hoy quiero ser feliz, pero sin ti nada va bien Ay mi vida si te vas, si tú te vas yo creo que pierdo la cabeza Mi corazón por estos días anda en tristeza Que ya no sé si pueda verte, por ti yo pierdo la cabeza Ay mi vida si te vas, si de así te vas Y convencerme de dar un beso y ya no sé si tú no estás Si tú no estás Ay yo no sé, ay yo no sé Oh, no sé, ay yo no sé Gracias.